Oscar Zampallo, ambientalista de la región, denuncia la contaminación ambiental que se viene presentando desde el mes de febrero en el sector de Bloque Lizama, en el Bajo San Vicente de Chucurí. El líder ambiental asegura que, aunque ya se han hecho labores de contingencia, el crudo sigue afectando a las comunidades. Con preocupaciones vemos cómo Ecopetrol manifiesta que ya ha adelantado las labores de contingencia y ha recuperado ese sector y las comunidades que se reúnen en el Comité de Concertación de la Lizama o de la Vizcaína. Zampallo asegura que ante este caso se vienen incumpliendo acuerdos sobre la protección del medio ambiente en la zona. Cómo el plan de manejo ambiental integral de mares nuevamente es incumplido porque no está siendo ejecutado debidamente el plan de contingencia y se están viendo estas afectaciones sobre la naturaleza del sector. Ante esta situación, el ambientalista hace el llamado a las diferentes autoridades ambientales y civiles para que le pongan atención a lo que él denomina esta tragedia ambiental. Este es un incidente o un derrame más de los miles que han ocurrido en los últimos cinco años en la zona, en el territorio, evidenciando unas malas prácticas operacionales de Ecopetrol, pero generando pérdidas e impactos ambientales y comunitarios irremediables y no sabemos quién va a responder. Con esto, los ambientalistas de la región esperan que se recupere esta zona afectada por el derrame de crudo.